El suelo brilla bajo un suave orvallera de mi tierrita, pisada retia en la madrugada, la marca espera, llevo la hora de ir a la mar. Pescadores, de la costa verde y bella, pescadores, al azar que estás heredas, pescadores, aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu faena. La, 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 la Después de faenar, con mil sudores, vuelven alegres, la pesca es buena, y en tierra esperan el dulce hogar. Pescadores, de la costa verde y bella, pescadores, a la mar que está cerca, pescadores, aunque todo el mundo duerma, en la mar está tu vida, allí tienes tu faena. Pescadores, 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 a la mar.